Muy buenas a todos como andan, bienvenidos a un nuevo modo carrera Hoy me voy a copiar de ROPG, pido disculpas Voy a hacer un destruyendo al Barcelona, bueno, esperemos que no Básicamente voy a aceptar todas las ofertas que me lleguen por los jugadores Todas, no puedo negociarlas, no puedo rechazarlas Cualquier oferta que me llegue, la tengo que aceptar Viene el Real Madrid, pone 20 pesos por la min chamal y yo lo tengo que aceptar, eh Lo tengo que aceptar Salió el FC25 y yo hoy les traigo una gran noticia Si quieren comprar el FC25, yo les recomiendo Eneba Tienen el link en la descripción Recuerden también que en Eneba pueden pagar en pesos argentinos directamente en Rapipago o Pago Fácil No necesitan una tarjeta de crédito Aprovechen chavales No solo que lo tengo que aceptar, sino que solamente puedo gastar lo que saco por el jugador para traer al reemplazante Durante todo este modo carrera solamente voy a moverme los días del mercado O sea, en el mes de julio, en el mes de agosto Simularíamos después hasta enero Y después solamente me manejaría en enero Viendo qué jugadores se van, qué jugadores se quedan, qué jugadores traigo y nada más O sea, no jugaría los partidos yo Va a ser un reto complicado Lo objetivo es que el Barcelona gane por lo menos la liga Por lo menos En realidad los verdaderos objetivos son cumplir los de la directiva del juego, ¿no? Ganar el título de liga, ganar la Copa del Rey y llegar a la final de la Champions Me viene a hablarte de Stegen Es un placer conocerte, por favor no te vayas del club ¿Debería prender la luz? Se me ve como muy blanco Por eso siempre tengo la luz apagada, ¿no? Porque sea Batman Bueno, me dicen en los comentarios si se ve mejor o peor Creo que se me ve demasiado blanco Tengo que configurar mejor la cámara esta Hay dos ofertas Hay que aceptarlas Espero que sean por el mismo jugador y que sean por el Arquero suplente del suplente ¡No! Bueno, estoy obligado para empezar A aceptar la oferta por Frenkie de Jon 123 millones igual, ¿eh? No está nada mal la oferta realmente Es cierto que en el juego se le pueden sacar hasta 150 No me queda otra Aceptamos la oferta y tenemos que buscar un reemplazante Pero bueno, 120 millones Tampoco que fue una oferta de 20 millones por Frenkie de Jon Está bien la oferta Nada más que no es un jugador para vender, pero bueno Fermín López Esta sí duele Porque es muy poco el precio Teniendo en cuenta el potencial que tiene el jugador, ¿no? 21 años, 76 de media Oferta de 18 millones Va a estar complicado de reemplazarlo Pero bueno, hay que ir a buscar Un mediocampista por 123 millones Y otro por 17 No es que se acumula el precio, ¿eh? No Tengo que traer a 1 por 123 Y a 1 por 17 Frenkie de Jon Abandona el Fútbol Club Barcelona Me dirán en los comentarios Si tuvo un buen paso por el Barcelona O un paso Que se esperaba más Yo creo que se esperaba más Pero bueno, tampoco tuvo un mal paso Si veo mucho apoyo Y me dicen en los comentarios Con qué equipo quieren que lo haga Podemos hacer una segunda parte No sé Boca, River El Manchester City Me gusta esta idea de video Por eso se la robé al querido Robert Che, una C el precio No estuvo tan bien Bueno, lo vimos Se podía sacar hasta 150 No se fue Fermín todavía ¿Tenemos más ofertas? No 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 Oferta por Ter Stegen Es bajísima 68 millones Cuando se le pueden sacar Como 94 Bueno Aceptamos la oferta ¿Para qué lo quieren? Si está Black Se va Fermín A la Roma Por 17 millones 900 mil Vamos a negociar Por el primer mediocampista Para reemplazar a Frenkie de Jon Me gustaría Si se puede Soñar Traer a Rodri Pero lo veo muy complicado A ver Veo complicado lo de Rodri Porque estoy viendo acá El valor Es de 115 millones de euros Quiero ver Por cuánto Lo vendí exactamente A de Jon Que es lo máximo Que puedo ofrecer 123 Lo veo muy difícil Sacarlo a Rodri Del City Por esa plata Vamos a intentarlo Vamos a negociar compra A ofrecer Directamente Los 123 millones No puedo ofrecer Ningún jugador Tengo que ofrecer 123 millones Uff No se va a poder No se va a poder Lo intentamos Para que después No me digan en los comentarios Hubieses traído a Rodri Yo lo intenté Gente Lo máximo que puedo darte Es capaz un 15% Una futura venta Dale Guardiola Se lo voy a pensar Se lo voy a pensar Ojo Vamos Pep Si sos del Barça Pep Tu corazón es del Barça Aunque el sueldo Te lo paga el City Y para reemplazar A Fermín Voy por un jugador español Del Valencia Promesa emocionante Javi Guerra Según veo por acá Me costaría 12,9 millones Tenemos 17 Para gastar Yo directamente Voy a ofrecer 15 A ver Que me dice Valencia Me piden a Enigo Martínez No puedo Meter a Enigo Martínez En la decisión Y en el caso De que me lleve Una oferta Por un jugador mío Donde el otro equipo Me incluya a un jugador La tengo que aceptar Si o si Y no puedo traer reemplazante Porque el jugador Ya está incluido En esa negociación Obviamente No puedo ofrecer A Enigo Martínez No me queda otra Que hacer una contraoferta De 15 millones y medio Epa Si Perfecto Tenemos el primer fichaje Lo de Rodri Está un poco trabado Se lo tiene que pensar Pep Está pensando con la cabeza Y con el corazón Al mismo tiempo Pero lo de Javi Guerra Ya está confirmado Ahí está Tenemos nuestro primer fichaje 15 millones 600 mil Con ese millón y medio Que sobra Me lo pongo en el bolsillo Lo de Fermín Y me lo llevo a mi casa Jugador muy completo Por lo que estoy viendo Todo arriba de 70 Marc André Tereste Que no se quería ir gente Miren como se va Se va triste Se va al Atlético de Madrid Y hay que buscar un reemplazante Se fue por Casi 70 millones Voy a traer un arquero bueno Por esa plata yo creo Ah el precio estuvo perfecto Bueno Dentro de todo Se puede Ir pensando en un recambio ¿No? Ya No era tan bueno Tereste Mentira 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 A ver la verdad que la primera opción No la voy a pensar mucho Ya que el Atlético de Madrid Se lleva a Tereste Ah Están ¿Y para qué lo compraron a Tereste Somos amigos Cholo Yo te vendí A Tereste Vos me vendés a Olak No te puedo dar 73 Lo vendimos por 68 900 Si no me equivoco O sea Lo máximo que te puedo dar Es esto Bien Cholito querido Vamos Bien Tenemos un arquero Oblak Nuevo jugador Del FC Barcelona Tereste Nuevo jugador Del Atlético de Madrid ¿Quién creen que sale ganando En esta negociación? Yo creo que por edad Salimos ganando nosotros Che No sé si nos salimos ganando nosotros En todo sentido Me dirán en los comentarios Entiendo que los hinchas de Barcelona Deben tener un aprecio muy grande Por Tereste Pero Oblak También es un arqueraso Puede que Tereste Es un poquito mejor Pero Está muy parejo Y Oblak Es más joven encima Le estoy tratando de sacar mérito A Tereste Me duele que se haya ido Me duele que se haya ido Pero creo que con Oblak No lo vamos a extrañar tanto Casi 70 millones Gente Acabo de romper el modo carrera Hice trampa Pagué 500 mil más Tengo que pagar una multa Pido disculpas No me di cuenta De verdad que no me di cuenta Y son 500 mil Déjenmela pasar Por favor Déjenmela pasar Pagué 500 mil más Por Oblak De lo que podía pagar No me di cuenta Pensé que eran 68.900 Lo juro Una Déjenmela pasar No pasa nada Está dentro de los 68 millones 180 millones Me pido Guardiola No, no puedo Che, el Rodri no va a poder ser Eran 123 Por favor Nada, ya está Rodri Era imposible Desde el primer momento Lo intentamos Guardiola jugó Con nuestros sentimientos Pero no, no Terminamos la negociación Ya tengo otro nombre Pero bueno Rodri era El jugador Era ir a buscar sí o sí Si no iba a buscar a Rodri Me iban a decir en los comentarios Tenía que traer a Rodri Alexi McAllister Me parece un jugadorazo Imagino que no se alcanzará Es más joven que Rodri ¿Cuánto me podrá costar? Yo ofrezco 90 Para empezar Igual me puede llegar así que no 100, 100, 100 100 millones 137 ¿A dónde vas? Peladito 105 No, no puedo traer a McAllister Tampoco Dale 120 No voy a poder traer a McAllister 123 Mi última oferta Se lo va a pensar Otro pelado más Que se lo va a pensar Esa cabeza piensa mucho No están llegando ofertas Me piden 131 por McAllister No se va a poder Por favor Arne Slott No te digo más pelado Te llamo por tu nombre Arne Slott Gran entrenador Dámelo Lo último que puedo hacer Son dar 123 Y 25% De una futura venta ¡Sí! Se viene McAllister McAllister o Dejom Uno campeón del mundo El otro no Ojo que con la broma Mejoramos al Barcelona Lo que vos quieras McAllister Bienvenido al equipo Ahí está muchachos Ahí lo tenemos Alexis McAllister Nuevo jugador Del Barcelona Es un jugador Que para mí Con Flick Podría andar Jugador inteligente Físicamente no es para nada malo Puede jugar en varias posiciones Me parece un fichaje espectacular Para el Barcelona Alexis McAllister Argentino en el Barça Si fuera Flick Le doy la 10 Si no me llega más oferta Por nadie Mantenemos este equipo Y salimos campeones De la Champions Yo creo Oferta por Pau Víctor Préstamo con opción de compra Aceptar Aceptar A todo lo que me digan Un año Perfecto Aceptamos ¿Querés pagar el 40%? Perfecto Si me decías 0 También ibas a pagar el 0% Pero bueno Uh Un millón cuatrocientos mil Bueno No duele tanto El tema es que con un millón cuatrocientos mil ¿A quién traigo? Tiene que ser exactamente La misma negociación O sea Préstamo con opción de compra Y máximo un millón cuatrocientos mil Un año Pagamos Lo que nos pidan Y a futuro Tiene que ser Uno cuatrocientos No puede ser más No me la compliques Por favor Te lo pido Slot Me estás cagando el video Hermano Uno cuatrocientos No lo puedo creer Me subió Que pelado No No lo puedo creer No lo puedo creer Lo odio a este tipo Tenía el reemplazante Pau Víctor Bueno Me voy para el fútbol argentino Májer Carrizo Delantero Joven de Vélez Bien Me aceptan Préstamo con opción de compra Un año Un millón Cuatrocientos mil Todo me hace lo mismo Dale Si Tenemos nueve Es el cuarto delantero Pero bueno Oferta Por Pablo Torre Gente Préstamo con opción de compra Otro más Hay que aceptar todo Doce millones Bueno A ver Podría haber sido peor Ojo con Enciso Paraguayo que juega en el Brighton Puedo negociar préstamo Si Enciso sería el reemplazante De Pablo Torre Yo creo que salimos ganando Que me perdone Pablito Pero para mi Enciso es un jugadorazo Se va Pau Víctor Gente al Sporting De Gijón Che todavía no llegaron ninguno De los préstamos Me da miedo Se va Pablo Torre Bien Llega el de Vélez Májer Carrizo Un año A préstamo Con opción de compra Y también llega Julio César Enciso Este va a ser un suplente importante O sea Un suplente importante No de que no va a jugar nunca De que va a ser un suplente Con chance de entrar No Gabi Bueno 74 millones Villarreal Vendió el estadio Es muy baja Se le pueden sacar como 100 millones Aceptar No queda otra Y Andrés Cuenca Central Joven 17 años Un millón Va a haber que reemplazarlo Pablo Gabi Abandona el Barcelona Imagen dura Para los barcelonistas Va al Villarreal Por 74 millones El precio Perfecto Bueno Yo para reemplazar a Gabi Ya me pongo a hablar con Kimmich Bien Tenemos acuerdo por Kimmich 60 millones solamente Se va Inigo Martínez El Atlético Madrid Me está cagando el video Hay que ir a buscar un central Por 13 millones Eh Suscrita al canal Más que nada Sos español Porque hay poca gente de España Que mira mis videos Si es el primero que ves Apretar el botón de suscribirte Perfecto Joshua Kimmich Nuevo jugador del Barcelona Se reúne con Hansi Flick Y con Lewandowski Claro Que jugadores Que refuerzo sería para el Barcelona Todo bien con Pablo Gabi Pero si hablamos de actualidad Tener a Kimmich Me parece más que Gabi 60 millones Regalamos 14 millones No regalamos nada Me lo lleve yo En el juego parece como lateral Pero tranquilamente Puedes jugar de mediocampista No se asusten Vamos al plan de desarrollo Va a tardar 4 semanas En convertirse en mediocampista central Héctor Ford A Polonia Por 1.800.000 Para reemplazar A Inigo Martínez Tenemos una vuelta A casa Vuelve Oscar Mingueza Inigo Martínez Se fue por 13 Mingueza Vuelve por 12 Estamos dentro De lo permitido Es mejor Inigo Martínez Si Pero es más joven Mingueza Tiene 25 ¿Alguien sabe por qué No lo puedo cambiar De posición a central? Creo que porque ya es central Pero ¿Cómo hago para que sea central? Basta Por favor No quiero más ofertas Cubarcy Pensá con el corazón No cagues tu carrera No Cubarcy Cubarcy sos una mierda Se fue a Newcastle Por 6 millones Cubarcy ¿Qué hago con 6 millones? Gente ¿A quién traigo? Obviamente fue una mala negociación Me arreglo con lo que puedo 6 millones Para traer un central Es muy poco Lo voy a buscar Otamendi Creo que lo puedo traer Por 6 millones Bien Hay una diferencia De edad gigante No hay dudas de eso También hay una diferencia De edad grande Entre Mingueza Y Inigo Martínez Vuelve Otamendi A la Liga Española Tuvo un buen paso Por el Valencia Creo que la cara Que tiene escaneada Del FIFA 16 Cuando jugaba en el Valencia Nunca mal escanearon la cara Miren ese corte de perro No lo tiene hace 10 años Bueno Bienvenido Otamendi El nuevo 2 del Barcelona Le mando un saludo A Otamendi Que me tiene bloqueado en Twitter Ni yo sé por qué Pero bueno Saludo Otamendi Ojo que nos termina quedando Un buen equipo Primer partido Amistoso contra el Inter Empatamos 1 a 1 Erró un penal Lewandowski Se suspendió el trapazo De Héctor Ford No se va Otro empate De Barcelona No oferta por Héctor Ford No hay más ofertas Bien Aclaro que ningún jugador Está puesto en transferible Ningún jugador tiene Rechazar ofertas Tipo bloquear ofertas Están todos sin nada No hay ninguno Ni en transferible Ni en préstamo Ni tampoco están bloqueadas Las ofertas Gana 1 a 0 Gol de Kimmich Amarillo por Atamendi Muy bien Todo perfecto No Cundé ¿Vos vas a rechazar la oferta? 98 millones Héctor Ford Volvió a rechazar la oferta Es lo más grande que hay Vas a ser titular 98 millones por Cundé Lo llevo yo a UPA A caballito lo llevo Cuenca No te vayas Aprende de Ford Jules Cundé Abandona el FC Barcelona Nuevo jugador Del Atlético de Madrid Es un traidor Por 98 millones Y cuando hablo del mejor lateral De derecho del mundo Me refiero a Alexander Arnold Es verdad que en el Barcelona Muy querido no creo que sea Por el corner Pero Por unos 85 millones Yo creo que lo puedo conseguir Perfecto Si no podía traer a Alexander Arnold Iba a buscar de vuelta A Joao Cancelo Ya lo tenía acá escrito Y si no lo traía a Carvajal Y que explote todo Una locura Los jugadores están llegando Kimmich Alexander Arnold McAllister Basta de ofertas Basta de ofertas Dani Olmo Llegó recién Y otra oferta por Ford Encima la Juventus Le va a poder pagar el sueldo Porque los otros dos equipos No le pueden pagar el sueldo Pero la Juventus Se va a ir Se va a ir Y Dani Olmo Se tiene que ir al West Ham 76 millones No El Arsenal Lo viene a buscar Alejandro Valde No te la puedo creer Dani Olmo Duró nada En el Barcelona Se va al West Ham Por 76 millones 800 mil Es un buen precio Igual Pero es una mala negociación Vuelve a Neymar Al Barcelona Es verdad que es mucho más grande De edad Que Dani Olmo Es literalmente El jugar más caro Que puedo llegar a traer Él O Xavi Simon Pero Xavi Simon Está préstamo Neymar Junior Vuelve al Fútbol Club Barcelona En este modo carrera Los hinchas de Barcelona Me dirán Si estamos mejorando O empeorando el equipo ¿Podrá Neymar Volver a recuperar su Prime? Se lo ve enfocado En Arabia Saudita No tiene mucha motivación Por el fútbol Le dan la 20 Pero ¿Quién es el irrespetuoso Que pone en los números? 70 millones Uh Lo podía conseguir Por 50 Nada que ver No Y llamar al banco Llamar al banco Chicos Basta Basta ofertas Basta Y se fue Hector Ford Se fue Y también se fue Cuenca 1.100.000 Al Lille Hay que ir a buscar Un central Por 1.000.000 Y Hector Ford 1.900.000 Pujol Vuelve al Barcelona Alex Morata Desde el Cádiz 1.100.000 La cantidad exacta Central de 18 años 63 de media Había que traer uno Y había que traer también Un lateral derecho Para reemplazar a Ford Llega No a Mikit Es un jugador de Croacia Joven 1.900.000 Misma cantidad de precio Lateral de 17 años Con mucho potencial Más o menos El mismo estilo de jugador Lo único que pido Es que por favor No lleguen más ofertas Quiero llegar al partido Con el Valencia Se fue Valde Me había olvidado Alejandro Valde Al Arsenal 72.000.000 A ver No está mal El reemplazo de Valde Alfonso David Gente Llega desde el Bayern A cambio de 69 Estamos dentro de lo permitido El precio Mirá Hasta lo pagué bien y todo Llegamos a partido Con el Valencia Primer partido de la temporada Barcelona Contra Valencia No puedo jugar Solo simular Bueno Flojo debut Ganamos 4 a 1 Goles de McAllister Neymar Lewandowski Y otro de McAllister Tranquilos Tranquilos El arranque tranquilos No quiero más ofertas Me tengo que ir Mañana seguimos Estamos en el día lunes 19 de agosto El 2024 Quedan 12 días Hasta que cierra el mercado Básicamente 12 días Nos quedan de Modo carrera Hasta simular 4 meses Hasta llegar a Enero Más o menos 4 meses 5 Ponerle Más o menos Y ahí tendríamos 30 días Es un mercado más corto Donde tendríamos que aceptar De nuevo todas las ofertas ¿Por qué la gota es larga? Si ya la gente lo sabe Bueno Llegó el día Partido contra el Bilbao No tenemos ofertas Por lo que estoy viendo Por acá Todo perfecto Barcelona Contra Athletic Club Sacamos los 3 puntitos Bien Lewandowski Kimmich Otra vez metió Gol McAllister Medio campista Con mucho gol McAllister Jugó Javi Guerra Bien Bien el equipo Por ahora vamos impecable Espero que no me llegue Ninguna oferta En estos 10 días Que quedan Por favor ¿Quién debería ser El capitán De este Barcelona? Porque Quedó poca identidad Barcelonista Yo se la doy a Neymar O a Pedri Se la voy a dar a Neymar La cinta de capitán Para que se siente importante ¿No? Pasan los días Oferta por Sergi Domínguez Gente Préstamo de 2 años Bueno Habría que reemplazarlo Con un préstamo De otro jugador No es un problema Tan grave ¡No! No puedo creerlo Por suerte es préstamo Por suerte es préstamo Pero 2 años Que bien que estuvo La Fiorentina Aprovechan Esta situación Y mandan una oferta De préstamo 2 años Por la Minyamay No me queda otra Que aceptar la oferta Se va Es un chico gente Tiene que sumar minutos En otro lado No lo puedo creer Bueno Hay que ir pensando En un reemplazante Para la Minyamay Próximo partido Rayo Vallecano Contra el Barcelona Va a descansar Neymar Va a jugar Jamal En lo que podría ser Su último partido Por 2 años Por suerte No fue una oferta De transferencia Bien Ganamos 3 a 1 Otra vez gol de McAllister Sergi Domínguez Al Castellón 2 años a préstamo Es un central 2 años a préstamo Tengo que buscar Un central a préstamo No creo Voy a intentarlo Pero Me lo presta Newcastle A Cuba Cubarcy Sin opción de compra Tiene que ser exactamente La misma negociación O sea Un préstamo Bueno Un año En lugar de 2 Perfecto 60-40 Cubarcy Vendría a jugar Un año a préstamo En Barcelona Traidor Terrible Igual Porque se fue Pero bueno Vuelve No Imagen durísima Para el pueblo Barcelonista Se va La Minyamay No nos quedó Otra que aceptar La oferta Pero Dentro de todo Es como blindarlo Porque se va Dos años a préstamo A la Fiorentina Sin opción de compra O sea Termina el préstamo Y vuelve al Barcelona De acá a dos años Puede volver hecho Una leyenda de la Fiorentina Estamos a 31 de agosto Último día Del mercado de fichajes Tenemos que jugar Este partido Y cerrar el mercado Voy a poner Otamendi En este partido Vamos a probar A este Morata El nuevo Puyol Que lo trajimos Empata Empata 2 a 2 El Barcelona Estamos ya En las últimas 10 horas Del mercado de fichajes Horas en las cuales Los equipos Empiezan a hacer Movimientos Para todos lados Hay que tener mucho cuidado Con las ofertas Que llegan Avanzamos una hora Hay que traer Al reemplazante De Yamal Ahí llega Kubarsi Vuelve al Barcelona Un año a préstamo Para reemplazar A Sergi Domínguez Que se fue a préstamo Llega El reemplazante De Yamal Se fue Dos años a préstamo A la Fiorentina Nosotros tenemos Que traer un jugador A préstamo También viene Por dos años Sin opción de compra Lamentablemente Porque lo van a ver Es un jugador Que tiene un potencial Tremendo O sea que va a aumentar Su valor Un montón Giovanni Kenda Dos años a préstamo Yo pensé Que lo me iban a aceptar Pero bueno Se ve que no juega En el Sporting Con 70 de media Acá va a jugar menos Pero bueno No oferta por Christensen 47 millones Por Christensen Es baja la oferta Se le puede sacar 60 No me queda otra Que aceptar No Era el central titular Estaba metiendo goles Rindiendo bien Que necesidad había De que Christensen Se vaya al Barcelona Por ahí Le saqué la cinta De capitán Y eso le molestó Hubo unos partidos Que estuvo de capitán Tenemos 47 millones Para buscar Un defensa central Mala negociación Pésima El Atlético de Madrid Me robó 150 jugadores Ahora voy a Robarle otro yo Voy por Josema 47 millones Tengo Voy a ofrecer 40 Epa Me sobran 7 millones A ver Plan B Este Imagino que no me va a alcanzar O sea Capaz que sí Pero yo creo que no 47 millones No Claro Imposible Lissandro Martínez Es un central Del estilo Del Barcelona O sea Es un tipo Que te corta la pierna Si hace falta Como Puyol Pero también Tiene salida De pelota Muy interesante Tampoco creo que me alcanza Igual Ya se los adelanto 45 millones No No Vamos por Josema Que tampoco está mal No me quejo Bueno Espero que sea El último fichaje Que tengo que hacer Basta de ofertas Por favor Basta Vamos Josema Se lo dedico al Cholo Simeone Que me robó 30 jugadores No Préstamos con opción de compra Por Margo Bernal Si bien tiene poca media No va a jugar mucho Me jode el tener que ir a buscar A un medio campeita Más a préstamos Con opción de compra Tengo que aceptar todo 5 horas No se fue nadie 4 horas 3 horas Vamos No hay ofertas No se va nadie No Se fue Bernal Hay que ir a buscar A un medio campista Préstamos con opción de compra Bien Perfecto Nos sobra y todo Eulo Regala el City Tenemos el reemplazante De Bernal Jack O'Rite Bien A buscar a Eric García Espero que no den los tiempos Porque tengo que buscar A otro defensor más Y ya Ya está armado el equipo Como rompen los huevos En este último día El mercado de fichajes Una hora No me da tiempo para nada Encima No No me da tiempo para nada Lo de Choro Simeone La verdad es terrible Me cagó el video Eric García El Atlético de Madrid 23 millones y medio Jack O'Rite Llega al Barcelona Para reemplazar a Bernal Pero claro Yo ahora sí o sí Tengo que avanzar La última hora Y me quedé sin un defensor Masterclass del Choro Simeone Bueno Confirmada la llegada De Jorrel Jato El problema Es que No viene ahora Vienen recién Cuando se abra El próximo mercado Todo culpa del Choro Simeone Increíble Pero bueno Ya cerrado el mercado Acá tenemos todo Lo que estuvimos haciendo Las salidas Y las llegadas Pueden chequear los precios Estuvo Todo dentro de lo legal Sacando Creo que fue Ter Stegen Que hubo Un problemita De 500 mil dólares Pero no hubo mucho problema La cantidad de jugadores Que se fueron También la cantidad De jugadores que llegaron Yo creo que la más dura Es haber perdido a Jamal Para esta temporada Pero por suerte Sigue siendo jugador De Barcelona Volvió Neymar Gente No es poco Volvió Neymar Es verdad que se fueron Buenos jugadores Como Valde Se fue Koundé También Llegó Tamendi Un campeón del mundo Llegó Kimmich Que lo conoce el técnico Se fue Pablo Gabi Llegó McAllister Bueno Pasaron un montón de cosas La verdad En este mercado Ahora es momento De avanzar Hasta el primero De enero Del 2025 Que pase lo que tenga que pasar Llegamos Al primero de enero Del 2025 Tenemos que jugar La Supercopa La final Contra el Real Madrid Ya En este día Venimos bien Por lo que estoy viendo Gente No perdimos un partido En diciembre No perdimos un partido En noviembre Perdimos solamente Con el Bayern En octubre En septiembre Perdimos solamente Con el Villarreal Y en agosto No perdimos Bueno El Barcelona Bien espectacular Perdimos dos partidos En lo que va de la temporada Increíble Como viene este equipo 14 partidos Ganados 3 empatados Y un partido perdido Y en Champions También Faltan jugar dos partidos Eh no venimos tan bien Ojo Décimo tercero Claro perdimos un solo partido Pero empatamos tres Hay que levantar Los dos partidos Que nos quedan Peligra la clasificación De Barcelona Tenemos la llegada Del jugador Precontratado Estoy hablando de Jato Hay varios jugadores Que jugaron Todos los partidos O Black McAllister Que está rindiendo Espectacular McAllister Pedri 28 partidos Rafinha 28 partidos Lewandowski 28 partidos Y 16 goles El máximo goleador Es Lewandowski Pero está segundo McAllister Y el máximo asistente Es Pedri 10 asistencias Esperemos que no lleguen Ofertas Porque dentro de todo Viene todo muy bien Me preocupa no ver a Neymar En las estadísticas En ninguna Ney Bajaste dos puntos de media Ney Jugó 18 partidos 4 goles 3 asistencias No está muy enfocado En el Barcelona Capaz porque tiene la 20 Le voy a dar la 10 Ansufati Correte Atención Jugamos nuestro primer título Podemos ser campeones De la Supercopa Contra el Real Madrid Por favor Vamos Gol de Alexander Arnold A los 45 minutos Barcelona es campeón Primer título que ganamos Y eso que Tuvimos que aceptar Todas las ofertas Que no lleguen ofertas Por favor En este mes Que no lleguen ofertas Si Premio del torneo Está perfecto Ofertas no Jamal creció un punto de media En la Fiorentina Cuidado Hay ofertas Préstamo con opción de compra Por el arquero Tercer arquero Cuarto arquero Ander Astralaga Ahí está Un millón Un regalo Ojo Barcelona juega Por Copa del Rey Con varios cambios Y gana 3 a 1 Ferran Torres Pedri Y Ferran Casi hack Terri de Ferran Torres Bueno Se me fue el arquero Este Tengo que buscar un arquero A préstamo Con opción de compra Estaría llegando El reyén De Claudio Bravo Confiamos Eduardo Villanueva Arquero chileno Que ataja en Colo Colo Viene a reemplazar A Astralaga Jugamos contra el Mallorca Ganamos 3 a 1 Bien Pensé que había Llegué una oferta Por el Araujo Está muy contento Bien Araujo Que no lleguen ofertas Por favor Bueno Partido de Copa del Rey Contra el Celta de Vigo No va a ser fácil Vamos con este 11 Por favor Eso 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 Macalester y Rafinha Estamos en cuarto De final de la Copa del Rey Queremos todo Barcelona Getafe Gana el Barcelona 2-0 Doblete de Ferran Y ahora Champions League No Oferta por el Araujo De Manchester City 93 millones No está del todo Mal la oferta Pero no es un jugador A vender Ronald Araujo Por favor Araujo Rechaza la oferta Es que igual es imposible Que rechacen la oferta A los jugadores No tienen decisión Nunca rechazan la oferta Estaría bueno El jugador que irá a quedarse En el club en el que está Bueno Barcelona Benfica Araujo no está Para jugar Mentalmente Va a jugar Otamendi Y hay que ganar 3 a 1 Bien Barcelona Andate Araujo No te necesitamos Señoras y señores Ronald Araujo Abandona el fútbol El club Barcelona Duele ver esto Porque es una baja Muy importante 93 millones Al Manchester City Hay que pensar En un reemplazante El presupuesto No es malo tampoco Pero bueno El precio estuvo bien El tema es que no era Un jugador a vender Araujo No hay ninguna duda De eso Y hay oferta Por Ferran Torres Del Atlético Madrid Che cuantos Ah préstamos Préstamos Che el Cholo Simeone Está muy vivo Bueno Tenemos al reemplazante Ronald Araujo Nos movimos rápido Brasileño Llega desde la Premier Desde el Arsenal Gabriel La verdad que al City Le salió perfecto Ir a buscar a Araujo Porque no solo Que consiguen un centralazo Sino que uno de los equipos Directos Rivales directos Como es el Arsenal Le acabo de robar Su mejor central Ayudé al City Por todos lados Pero bueno Tenemos un centralazo La verdad Y el precio estuvo bien 87 media ¿Tiene más media que Araujo? Creo que sí Barcelona Contra Valencia Pierde el Barcelona 2 a 1 No Oferta por casado Bueno Es un préstamo Pero es opción de compra Si fuera un préstamo Sin opción de compra No estaría mal Mirá lo que es Opción de compra A 1.800 Con esa plata No compras ni a Gary Medel No se va Ferran No se va No se va No se va Ferran ¿Para qué abro la boca? 2 años a préstamo Chau Ahora ¿De dónde saco yo Un jugador Como Ferran Torres A préstamo Sin opción de compra Por 2 años? Un tipo de más De 80 de media No creo No creo No no Imposible ¿Y quién se va ahora? Por favor Basta Marc Casado A préstamo El Cádiz Último partido De la fase De grupo Por decirlo De alguna manera De la Champions Va a jugar Carrizo No hay otro delantero Ganamos 2 a 1 Bien Carrizo Llegó El reemplazante De Ferran Torres Me costó muchísimo Conseguir un jugador A préstamo Sin opción de compra Miguel Ángel Borja Desde River Estaba puesto en transferibles Ferran Torres se fue a préstamo Si o si tenía que hacer un préstamo Sin opción de compra Intenté Y aceptó Así que Borja Nuevo jugador de Barcelona Es un fichaje random La verdad que sí Pero bueno Es lo que había Literalmente me vieron que busqué Hendrik Otro delantero Otro delantero Otro delantero Y todos me decían que no Borja dijo que sí Borja vino Y también llegó a préstamo Con opción de compra Y una opción de compra De un millón y medio Para reemplazar a Mar Casado Jaureguizar Un jugador del Athletic Club Bien Cumple Ahora lo único que pido En estas 10 horas que quedan Es que no me llegue Ninguna oferta por nadie Ya está el equipo Está muy bien armado No hay rumores de Rafinha Arabia Ahí está Oferta recibida por Rafinha 58 millones Es muy poco Estaba rindiendo muy bien Rafinha Bueno Baja durísima Rafinha Es el reemplazante De Neymar En Arabia Saudita A cambio de 58 millones Hay que buscar un extremo derecho Oferta por Ansu Fati Desde Turquía El precio no está mal igual No me quejo Para reemplazar a Rafinha Voy por Federico Chiesa Que está en el Liverpool Voy a ofrecer directamente Los 58 millones Oh no No se puede Este video es más difícil De lo que yo pensaba Nada Hay que rechazar No me voy a complicar Pagué la cláusula De rescisión De una Messi vuelve al Barcelona Pensé con el corazón No con la cabeza Seguramente no sea lo más inteligente Está grande Tuve que pagar la cláusula Porque el Inter de Miami Obviamente no lo quería liberar O sea que me salió carísimo Por un jugador de 37 años Pero no es un jugador de 37 años Es Messi No como que era 11 Uy van a tener que cambiar números Con Neymar Ahí está Messi vuelve al Barça En este modo carrera Messi y Neymar En el mismo equipo En vez de Suárez Está Lewandowski 48 millones Si si La cláusula Fue la cláusula Rafinha se fue por 58 Messi llega por 48 Tiene más media Messi Ahora falta que se vaya Ansu Fati Se va en 5 4 3 2 1 Se fue Ansu Fati Se acaba la época De Ansu Fati En el Barcelona Terminó en el Fenerbahce De Turquía Puede pasar en la realidad Llega el reemplazante De Ansu Fati Argentino Petizo Pero que juega Al estilo Messi Pero por el otro lado Alan Velasco Nuevo jugador Del Fútbol Club Barcelona Tiré por lo fácil La verdad Un poco caro Pero bueno Por favor Basta de ofertas Basta Ya está Se cierran 2 horas El mercado No puedo hacer nada Si me llevo una oferta ahora Se terminó gente Se terminó Al fin Se termina El mercado de fichajes Está armado el equipo Para ganar la Champions Depende de los jugadores Ahora Así queda El Fútbol Club Barcelona Después de todas las salidas Y todas las llegadas Los únicos jugadores Que se mantienen Son Pedri Y Lewandowski En el once titular Este Barcelona Está para ganar la Champions Yo creo que sí Depende de los jugadores Nos vemos en el final De la temporada Avanzamos hasta Mayo 25 de mayo Confiamos A ver Estamos en abril Yo no sé si seguimos en Champions Me fui un segundo Uy Perdemos con el Betis Che que no se nos escape todo Seguimos en Champions Gente Jugamos contra el Arsenal Cuarto de final Ganamos 2 a 1 ¿Qué fue la ida de esto? 3-0 Le ganamos al Leanes Ahí está La vuelta contra el Arsenal Estamos en semifinales De Champions No puedo jugar Solamente avanzar Y simular No para este equipo Siga el baile Siga el baile Ojo Copa del Rey Final Campeones de la Copa del Rey Ganamos la Supercopa Y ganamos la Copa del Rey Ya va Semifinales de Champions Con el Atlético Madrid No Nos ganaron la ida Ganamos Ganamos con McAllister Como figura Falta poco La vuelta de Asemis No pudo ser la Champions Gente No pudo ser El Clásico Ay la pechada La pechada La pechada La pechada No Por favor El Clásico de Barcelona También lo Que no se nos escape la Liga Que no se nos escape la Liga Por favor Ganamos Hemos llegado al final De la temporada Con la noticia Que ya vimos De que nos quedamos Afuera en semis De Champions Pero salimos Campeones de la Liga Con la misma cantidad De puntos Que el Real Madrid Y con menos diferencia De goles Bueno no se Pero somos campeones Está chequeado Que somos campeones Ganamos la Supercopa Y ganamos la Copa del Rey Triplete Triplete Nos faltó Obviamente La Champions Que ahí está El Atlético Madrid Y el PSG Van los dos Por su primer Champions Podría haberse dado Una final Barcelona Real Madrid Otra vez Los números De McAllister Fueron una locura Esta temporada No está confirmado Que salimos campeones De la Liga O si A ver Creo que ganamos La Liga Creo Si ahí está Ganamos la Liga Bueno No está mal Ganamos la Liga La Copa del Rey Y la Supercopa Nos faltó la Champions Pero tampoco hicimos Un mal papel Llegamos a semifinales No fue fácil No fue fácil Tener que vender Muchos jugadores Importantes del equipo Y reemplazarlos rápido Ya para terminar Gente Quiero ver los números De los jugadores Por ejemplo El que más partidos jugó Fue Black Una gran temporada Para el arquero Máximo goleador McAllister Es una locura Lo que jugó McAllister Esta temporada Lewandowski También muy bien Muy bien Pedri Un Messi Que jugó pocos partidos Pero que ya se posiciona Ahí entre los máximos goleadores Pedri 17 asistencias Kimmich 14 13 para McAllister Finalmente La Champions La gana El París La pierde El Atlético Madrid Del Cholo Simeone No sé si se dieron cuenta Pero está mal La gráfica esta Los bordes naranjas Son de la Europa League No de la Champions Ven Es lo mismo Y acá en Conference Está verde Tendría que estar azul Bueno ahora se buggeó Y se Bueno no sé Lewandowski Junto con Kramaric Y McAllister Fueron los máximos goleadores De la liga McAllister Fue el máximo goleador De la Copa del Rey Hay que decirlo Nos arruinó El video Griezmann Llegamos al final De la temporada Gente Con esto Me despido Fue una idea nueva Una idea que nunca Habíamos hecho en el canal Creo que salió bastante bien Creo que se puede hacer Con más equipos Dejen me gusta Si les gustó Díganme en los comentarios Con qué equipo Les gustaría que lo haga Y nos vemos En la próxima Chau 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 chau